Mire, es un hecho evidente que para nosotros como sector transporte, un sector que ustedes saben que ha sido golpeado durante los últimos 20, 30 años que venimos de situaciones de por ejemplo la guerra en la que fue golpeado el sector, de ahí el problema social al que nos enfrentábamos pero que ahora con el régimen de excepción es un hecho evidente que el gobierno nos ha favorecido en esa medida de contrarrestar los hechos delictivos dentro de las unidades como por ejemplo lo que yo les decía en la conferencia de prensa ahorita, que el problema mayor es el don más preciado que nos regaló el señor, que es la vida humana y allí es donde nosotros vemos, ¿en qué? regalar una calificación de 10 en ese sentido al gobierno ¿por qué? porque nos ha favorecido en que nuestros colaboradores se sientan más tranquilos a la hora de poder operar ¿Han disminuido bastante? Sí, han disminuido bastante, considerablemente de manera drástica, hemos tenido una disminución increíble ¿Les debe sobrevivir? Sí, todavía nos deben algunos meses y es lo que estamos, ya nos sentamos con ellos, ya estamos en plática para poder ir solventando este problema, ellos ya están conscientes de esa realidad y que el sector en realidad necesita ahorita porque hay una crisis económica del sector en algunos casos son cuatro, cuatro meses en algunos casos se podría hacer un quinto mes por cuestiones de trabajo ¿Y cuánto? Allí tendría que hacer la cuenta, más o menos son 10 mil y pico de unidades ¿Qué necesitaría de los cuatro? Bueno, ahorita yo creo que el gobierno ya lo sabe, que es, el presidente muy bien lo ha dicho sentarnos, hablar y ver en qué medida vamos caminando en conjunto con él para solucionar el tema de transporte y siempre manteniendo en sintonía que aquí tiene que ganar el usuario ¿Para finalizar que esa empresa no está la tarifa por la crisis económica que está viviendo? No, 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 eso estamos hablando con el gobierno, ellos saben el efecto de la crisis y ahí estamos en ese sentido Lucio Vázquez Alas, secretario de la Mesa Nacional de Transporte Es una mesa de alto nivel con el gobierno, con funcionarios del gobierno y es asignado el consejo presidente de la República Nayib de Bukele Bueno, ahorita de parte de nosotros la Mesa Nacional de Transporte está con él Está el secretario de prensa de la presidencia